Luis Fernando por no evitar discutir, por no evitar discutir Porque ya no podemos hablar sin una guerra empezar Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demos de paso la humildad y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Dándole siempre más valor A todo menos al amor que no nos deja separar Tal vez por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demos de paso la humildad y vamos a la intimidad Dándole siempre más valor Dándole siempre más valor Que no nos deja separar ¿A dónde vamos a parar? Dándole siempre más valor Dándole siempre más valor Dándole siempre más valor Gracias.